En tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Porque me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer No hay nada que darte No hay nada que darte De tu alpiste me cansé No hay nada que darte 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 No hay nada que darte